Ya está de nuevo con nosotros las brochas de Beauty Creation que son en neón. Aquí tenemos, vienen en un paquete cada una de dos piezas. Acá vienen dos, sino que esta la tengo aquí para mostrárselas. Y acá también vienen dos, el pink y el verde. Entonces, acá tenemos esta, así es su presentación, viene así, la destapamos. Vienen 24 piezas en el estuche. Vienen para los ojos, el kit completo de ojos, iluminador. Viene para toda, toda la cara. Aquí tenemos. Volvemos y se empaca de esta manera, así. Recuerden que lo encuentran en un paquete de dos piezas. Pueden ir a chequear su valor a cosméticosalpormayor.com o con su respectivo ejecutivo comercial. Entonces, acá está. La tenemos. Vean lo grande que es. 24 piezas en este estuche. Gracias.